Hola a todos. En este vídeo hablaremos sobre los alimentos que pueden ayudarnos a mejorar la memoria. La memoria es una parte importante de nuestra vida diaria y a medida que envejecemos, podemos notar cambios en nuestra capacidad para recordar cosas. Pero hay alimentos que pueden ayudarnos a mantener nuestra memoria aguda y mejorarla. Así que comencemos. Número 1. Aguacate. El aguacate es rico en grasas saludables que pueden ayudar a mejorar la memoria y la función cerebral. Número 2. Vallas. Las vallas, como los arándanos, las fresas y las frambuesas, son ricas en antioxidantes que pueden ayudar a proteger el cerebro y mejorar la memoria. Número 3. Pescado. El pescado, especialmente los ricos en ácidos grasos omega-3 como el salmón, el atún y las sardinas, pueden ayudar a mejorar la memoria y la función cerebral. Número 4. Nueces. Las nueces son ricas en grasas saludables y antioxidantes que pueden ayudar a mejorar la memoria y la función cerebral. Número 5. Verduras de hojas verdes. Las verduras de hojas verdes, como la espinaca, el brócoli y la col rizada, son ricas en antioxidantes y otros nutrientes que pueden ayudar a mejorar la memoria y la función cerebral. Número 6. Huevos. Los huevos son una buena fuente de colina. Un nutriente que se ha relacionado con la mejora de la memoria y la función cerebral. Número 7. Chocolate negro. El chocolate negro contiene flavonoids, que pueden mejorar la circulación sanguínea al cerebro y mejorar la memoria. Número 8. Té verde. El té verde contiene compuestos que pueden ayudar a mejorar la memoria y la función cerebral. En resumen, hay muchos alimentos que pueden ayudarnos a mejorar nuestra memoria y función cerebral. Desde el aguacate hasta el té verde, estos alimentos contienen nutrientes esenciales como grasas saludables, antioxidantes, ácidos grasos omega-3 y otros nutrientes que pueden ayudar a mantener nuestra memoria aguda. Además, también es importante mantener una dieta equilibrada y saludable en general para mantener una buena salud cerebral. Recuerda que la alimentación es solo una parte del cuidado de la memoria y función cerebral. También es importante hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente y practicar técnicas de relajación y manejo del estrés para mantener una buena salud cerebral. Espero que este vídeo te haya sido útil y que hayas aprendido algo nuevo sobre cómo mejorar la memoria a través de la alimentación. Gracias por ver.